17 años contados a repetirse la historia donde murió Chuicadenas mataron a Juan Medoya cuando andaba barbechando para sembrar su cebolla Llegaron los federales a ver que había sucedido gritaba Alicia Fernández mataron a mi marido pero si me dan refuerzo les entrego al asesino El capitán les ordena a cinco del pelotón acompañen la señora y traiganme a ese matón si les hace resistencia matenlo sin dilación Llegaron los federales a la hacienda El Platanal les dice Alicia Fernández ahí tienen al criminal preparen muy bien sus armas no se les vaya a escapar Flores ya se han dado cuenta que lo venían a prender preparan su treinta treinta pa' poderse defender pero Alicia le dispara y así lo vieron caer ya con esta me despido ese es el fin de la historia aquí termina el corrido de Flores y Juan Medoya y Alicia Alicia Fernández que Dios los tenga en la gloria Bajo de mi broad Bajo de mi broad Bajo de mi broad Bajo de mi broad Gracias.